Primicia Acá encontraron el cuerpo del empresario asesinado Bueno, este es el complejo de Cabañas Dice a Carlos Paz Es un complejo, como decía recién Horacio Frascalele Distinto a los que estamos acostumbrados En la sierra, los complejos generalmente son cabañas De madera Muy pintorescas Aunque este tipo de construcción también lo es De material, más grande Es otro tipo de construcción Estamos hablando de una cabaña mucho más cara Desde lo económico, estimo yo Y detrás de esto, de este complejo Está el pasado de padre e hijo De estos dos empresarios Que tienen que ver con el mundo económico De la provincia de Córdoba Ahora, recién hablaba Miguel Que aquí aparece la sospecha de la criptomoneda Estaban incursionando en el tema de la criptomoneda ¿Y la criptomoneda dónde nos lleva, Frasca? Te lleva al lavado de plata ¿Al lavado ahorita? Yo creo que sí El tema de inversiones Pero dos empresarios tan exitosos Reconocidos Con un pasado Respetado No solamente a nivel provincial Sino a nivel nacional En algún momento ¿Pueden estar metidos O se puede sospechar de Lavado de dinero? No lo puede saber Además, el tema de las criptomonedas Tenés que ya tener el dinero blanqueado Para poder operar Y si no, tampoco podés operar Sí, pero así todo Como lo dice Vero Es importante Pero todavía no existe una legislación Muy grande sobre este tema O sea que Pero igualmente tenés que tener Tener algo de impunidad Claro, pero igualmente tenés que tener La plata en blanco Declarada Como para poder accionar y operar Porque si no, no podés Ahora le vamos a preguntar a Ceci En base al accionar de los delincuentes ¿No? Porque estamos hablando de Una feroz golpiza ¿Para qué? Para quebrar a la víctima Además de lo que es la golpiza Las heridas en el rostro de este hombre También la... Las claves Para tener las claves La presión mental, ¿no? Para poder... No se olviden que el padre Estaba en otra cabaña Se habían llevado los dos Hasta el complejo de cabaña Ahora, pregunto Ahora, este año En base a lo que está diciendo, ¿no? De esta golpiza que recibió Para que seguramente diga las claves Y puedan robarle toda la plata Que le robaron ¿Puede ser que se les haya ido De las manos? Que no querían matarlo Que no querían que termine de esta manera Sí, seguramente Hay una delgada línea, ¿no? Cuando uno empieza a golpear Salvajemente a una persona Siempre hay una delgada línea Miguel, ¿sabés cuánto dinero Se llevaron los delincuentes? No, 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 no Es importante el monto Pero no logramos todavía Determinar cuánto Sí que fue realmente Como decían recién Muy golpeado Por eso se estima Que puede haber sido A través de los golpes Un infarto ¿Hay heridas de arma blanca O armas de guerra, Miguel? ¿O no? ¿O solamente? ¿Hay heridas? No, aparentemente Habría sido golpeado Con un objeto contundente Puede ser la culata De un arma Por ejemplo Analizame el accionar Igualmente Analizame el accionar Porque Igualmente ustedes Por ahí plantean Lo que estás diciendo Lo que estás diciendo Justamente en función A las distintas hipótesis O si son sicarios O si son sicarios Incluso la orden fue Andá y reventalo Hasta que no pueda Más Y se muera O sea La hipótesis puede ser Sumamente amplia Pensemos en que son personas Que están O sea Fueron con ese fin No fueron a Bueno, a ver Te aprieto para que me des la clave Yo me quedo con algo Que dijo Daniel Uno toma El hecho Y puede analizarlo fríamente Pero detrás Los delincuentes En este tipo De hecho Delictivo Tiene que ir más allá En la lectura Analizarlo más profundamente No quedarnos Con lo que estamos Observando Nada más Quizás La golpiza Es para encubrir otra cosa Daniel Es lo que marcabas vos ¿No? Sí Igual quisiera contextualizar Un poco Lo que estamos hablando Acá en el piso Ahora No por tener Criptomonedas Están lavando plata Son narcoterroristas Ahora bien A mí me gustaría Tal vez Trasladarles Acá A todos Esta angustia De la facilidad Que tiene El crimen organizado Para poder perpetrar Un hecho Y salir Campante Como si nada ¿Verdad? Habíamos hablado Había hablado Acá también Primero De dos agresores Lo cual es imposible Sí, sí A mí me hacía ruido Ya el que entren Al complejo de cabañas Igual uno está viendo Lo que es el complejo Ojo Si hay dos víctimas No puede haber dos agresores Recordemos que la delincuencia Siempre es cobarde Y ataca en múltiplos O sea Dobla la cantidad De personas que hay Si hay dos víctimas Tendría que haber Por lo menos cuatro Sí Victimarios Después La doctora bien hablaba Sobre estos individuos Cómo tienen la sangre fría Estamos hablando De psicópatas Maniáticos Asesinos Perversos En donde están Anarcotizados Y armados O sea No debería sorprendernos Esto Pero sí debería Escandalizarnos más El nivel de impunidad Había recibido amenazas Se dio algún intento De secuestro Algún tipo de extorsión ¿Qué información hay? Porque ahora comienzan A investigar el pasado De la víctima también Totalmente Claro Ahí está el punto Se investiga sobre Este tipo de situación También Si debido Al manejo Como bien decía De finanzas Los cómodos Y la compra Y venta de acciones Pero fundamentalmente Lo que son Las criptomonedas Bueno Se investiga Esta situación Que puede haber Algún negocio Que no salió Como se pretendía Y de pronto A partir de allí Surgieron Este tipo De amenazas Hasta que terminó En la presencia De estas personas No habría sido Un robo común Atención Pará 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 No se trata De un robo común Y corriente No es que Dijeron un lugar Fuimos por Este El robo del auto La moto O algún tipo De electrodoméstico Nos encontramos Sorpresivamente Con esta familia No fue al azar Fue premeditado Aquí hubo un equipo Hubo logística Hubo inteligencia Fue premeditado Fue analizado Fue pensado Y el objetivo Claramente Era terminar Con la vida Del empresario Ahora Me quedo con lo que Estás diciendo Sobre todo inteligencia Sobre todo inteligencia Sí Me quedo con lo que Estás diciendo De el objetivo Era terminar Con la vida Del empresario Ya cambió El foco De el robo De hacerle las cuentas Acá hay algo más Acá hay algo más Yo no tengo No tengo duda De esto Pará Pará Último momento Yo sé que tiene Información Frascarelli Dale Último momento Un momento ¡Gracias!